Es todo y esperaba más. Hola chicos, muy buenas y bienvenidos a otro video del canal donde el día de hoy vamos a sacar, bueno esperenme, camuflajes exactamente de oro del Sigma 2 y creo que si me da tiempo y no me llego a tardar mucho porque es lo que me hace falta es una doble baja final, hay tiempo en la partida, ok. Ok, esta chulada me hace falta una doble baja más para conseguir el oro, ustedes vieran el tiempo, hijo de madre que invertí para esto, miren esto, esto va a tardar mucho, vamos a ser sinceros, una doble baja no es como que se consiga cada ratito. No, me lleva la chinga, me van a expulsar. Alguien que hay en el centro, alguien que venga en el centro. ¿Contó? No. Me cago en todo, no contó, ¿por qué no? Si fue doble baja, fue porque me mataron. Muy bien, eso es dolor, eso es dolor, yo no voy a dejar de jugar con el RPG, esto está claro, ese oro sale hoy porque sale hoy. Bueno pues esto es claro que, gracias por meterme una vez hasta aquí, bueno pues esto es claro que va a ser hasta prueba y error, tirar y tirar y tirar y tirar hasta que salga la doble, tiene que salir, es una. ¿Quién chingado está tirando los humos? Bueno, ¿saben qué? Aprovechen el bug, aprovechen el bug. El chaleco. El chaleco. No. Pero ¿por qué no disparas el cohetazo? Yo no veo normal eso. Venga, 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 venga. Al fin, sí, ahí está, díganme que es la doble cristal, díganme que es la doble, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ahí está, gracias por la vida de las pepas. Ay, Dios mío santo, de verdad, este lanzacuetas, ya no quiero volver a tocar un RPG más en mi vida y eso que me falta uno todavía. Admiro, de verdad, mis respetos a los que se sacaron esta madre, como que sin nada, yo no sé qué hicieron, yo les juro que para el rango de los normales, hice mucho. Ustedes no saben lo bien que se siente uno ya. Es como quitarme un peso de encima. Un enorme peso de encima, la verdad, grandísimo. Ahora el siguiente es el otro RPG que espero sea más sencillo. ¡Tenemos un infiltrado, bravo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Mierda, perdón! Aquí me vamos a matar, seguro, es esto, pero el objetivo es cubrir la bandera. ¡Uhú! ¡Es que no se siente mejor, se siente feliz, renovado, con ganas de salir adelante! Un cuarto, un cuarto, venga al cuarto. Ok, ya no venga al cuarto. Ahí hubiera sido cuasi si me hubiera fijado bien que veniese. ¡Chingas a tu perrísimo mamá! ¡Este de verdad! ¡El escapista, le dicen! Ok, estás herido hasta el huevo. Y la quise jugar completa porque me motivé, porque de haber sabido que sacó el oro. ¡Vámonos pa' afuera! Nomás acabarla. No sé, llegan lo que quieran, pero... ¡Ese está salido en esa esquina! ¡Vengo casi seguro! ¡Perdón, compa! Es que eso es lo malo de... ...extremo, que uno se pasa llevando a quienes no quieren. Y esa torreta... Ah, hay alguien arriba. Al fin... Me sacaron un... Ok. Ok. Y no llegué a la cincuenta. ¡Fuck! Ok. Y bueno, ya estamos aquí entonces en Raid. Se pregunta qué hacen en Raid o qué hago en Raid. Bueno, este es el mapa que me gusta para probar las armas de oro. Bueno, para verlas, en concreto. Así que esta es la M4. Ya vieron que los clips del principio cuando saqué esta de la víbora dorada a la M4. La víbora dorada a la FARC. El oro a la FARC en el multijugador. Y ahora esta. Esta belleza. Que es que da un placer tenerlo enfrente por lo complicado que es. Es por el rango de daño que tiene. Y por la recarga tan lenta que tiene. No te da chance reaccionar si te viene algo de enfrente. A menos de que... Un acudo al culatazo. Pero bien. Ya esto ya es hermoso. Ya es un progreso. Para mí esta era lo más complicado. Y esto me lo quería quitar de enfrente de una vez. Y el otro RPG que salga al conjunto con las demás armas. Ahora sí ya me voy a ir sacando más las armas principales. Así que nada más. Espero que les haya gustado el video. Que les den al botón de me gusta. Que se suscriban. Y nos miramos el próximo año. Justamente el 2 de enero. Cuando sea el primer video. De el otro año ya. Así que nada más. Feliz año nuevo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Uy! Ah, claro. Aquí sí reacciona rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!